¡Estingo! ¡Vamos con declaraciones de Daniel Estingo! Meterse en un proceso como el que nos metimos tiene costos. Y yo eso es lo que quise reflejar. Tiene costos. Lo haría de nuevo, de todas maneras. Chile merece ese costo que cada uno pueda tener. Hay que hacerlo de nuevo. Hemos aprendido. Aprendimos del estallido social, aprendimos del proceso constituyente. Podemos hacerlo mejor. Dejar de lado los errores y hacerlo no. No, vale la pena hacerlo de nuevo. Seguir buscando un mejor vivir para los chilenos y chilenas. Entonces, aquellos que dicen que estamos en el suelo, perdón, gracias. Lo haríamos una y mil veces porque Chile lo merece. Aprendimos mucho y lo podemos hacer de nuevo, de mejor manera. Un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida. Y por otro lado, un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas. Así que tiene costos, claro, pero también tiene mucha experiencia. Aprendimos y lo haríamos de nuevo. Y yo invito a todos los hombres de buena voluntad, trabajadores y trabajadoras, pensionados, mujeres, niños, etcétera, que lo intentemos de nuevo porque vale la pena para tener un mejor país. Eso es mi consejo. Ahí está Daniel Stingo y tengo vestido en estos momentos, me imagino a Pancho Rego, vestido tipo cocinero japonés para hacerse un sashimi y un sushi con Stingo. A ver, Pancho Rego. Yo me hago la pregunta, como un vecino de Santiago Centro, como un ciudadano de la región metropolitana, como una persona que utiliza los servicios públicos. ¿Qué significa sin tanta violencia? ¿Eso significa, Daniel, que nos vaya a quemar tres micros en vez de cuatro? ¿Significa que nos vaya a quemar dos iglesias? ¿Solo la de Carabinero y la otra no la vamos a tocar? ¿Qué significa? ¿Significa que vamos a hacer un que va y le pase a los autos que son Mazda, pero a los Fiat no, no los vamos a tocar? ¿Qué significa un estallido social 2.0 sin tanta violencia? Y ahí yo siempre recuerdo que estos muchachos, porque Stingo es un fiel representante del Frente Amplio. Fue el convencional electo con la mayor cantidad de votos en Chile. Ciento veintitantos mil votos, distrito 8, Maipú, en cubo independiente del Frente Amplio. Entiendo que de Revolución Democrática, ¿me podrías corregir, Valeria? Independiente en cubo RD, ¿cierto? Cubo RD, independiente. ¿Por qué siguen chantajeando a Chile? ¿Por qué siguen amenazando a los vecinos de Santiago y de todo Chile con más y más violencia? ¿Por qué siguen validando desde el Frente Amplio la violencia como un mecanismo válido de acción política? Porque ya, Daniel es Daniel. Está bien. Es Daniel. ¿Pero no había dado una entrevista en el fin de semana llorando todo el rato? Es Daniel. Es Daniel. Lo está pasando mal. Se pegó un porrazo. ¿Qué había hecho mal? Se preguntaba. Pero la intervención de Diego Ibañez con Macaya yo creo que es más grave todavía. Porque Dieguito sí ocupa un puesto importante de representación popular. Diego es presidente de Convergencia Social, el partido del presidente de la República, es diputado en su segundo periodo, representa a la quinta región. Y el diputado Ibañez acusa de chantaje a Javier Macaya. Yo le quiero hacer un recordatorio al diputado Diego Ibañez. Porque parece que se lo olvida, parece que la amnesia selectiva en estos muchachos es muy grande. Porque lo de Daniel Dapar es un jugo, ¿cierto? Pero es un jugo. Pero no fue acaso el Frente Amplio el que en noviembre del 2019 abandonó el Congreso pidiendo y exigiendo la renuncia de Mario Rosas por un manifestante que había fallecido por caer de la estatua de Baquedano. No fue acaso el Frente Amplio el que el 3 de octubre del 2020 exigió la denuncia del general director de Carabineros Mario Rosas y del ministro exterior Víctor Pérez. ¿No es eso chantaje? ¿No es eso chantaje? ¿Pero de quién es la culpa, Pancho? ¿La culpa es del chancho o el que le da la frecha? Porque resulta que las terceras vimos que el senador Macaya se apuntaba con Gabriel para acordar el proceso constituyente en reuniones secretas. Entonces, estos correos... Mira, yo como ciudadano acá estamos independientes, yo no tengo nada contra los partidos. Pero ver este intercambio de quién es más corrupto entre Dieguito Ibañez y Macaya, la verdad es que es una vergüenza. Espérate, déjame terminar. O sea, ¿cuánto gana cada uno de ellos? ¿Cuánto gana el senador Macaya? ¿Para que anden peleando por Twitter en estas cuestiones? Si nosotros necesitamos soluciones acá. O sea, lo que necesitamos de los partidos de oposición es que pongan exigencias y las cumplen. Estas peleas no sirven para nada. Entre la UDI, RD, RN, Convergencia Social, no sirven para nada para arreglar el problema que tenemos. Y yo esperaría... Pero hagan la pega, pues. Hagan la pega. O sea, si el senador Macaya, si es verdad que se juntó con Gabriel para acordar secretamente un pacto constituyente, que además le ha ido bastante mal porque probablemente se va a rechazar, bueno, que él asuma la responsabilidad que tiene. Pero nosotros como ciudadanos necesitamos que una oposición que apriete a este gobierno y que obligue a que este gobierno rectifique el rumbo. Y no está pasando eso. Entonces la oposición está fallando. Si usted quiere una oposición que apriete de verdad... Este 19 de agosto, votemos la lista de Pancho Nuevo Renovación que va a ser una lista de opositor a este gobierno. Ya, espéte. Quiero volver un poquito a lo de... Diego, dame un poquito de Stingo y voy con el abuelo de Stingo y para Suárez que no ha hablado nada. Parece que le ofrecieron un carguito ya. Ni que me llamaba a Pepe Toro, yo. ¿Te llamó Pepe Toro? Ni que me llamaba a Pepe Toro, yo. Yo no me vendo. No, a Stingo la verdad es que le agradezco a Arto que diga eso porque él fue el principal propulsor de la campaña de rechazo. O sea, él nos hizo la campaña tan fácil. Te juro que no era nada difícil. Yo hice campaña para el rechazo brutal. Y lo único que tenía que hacer era cortar un clip de él hablando listo. Ahí está la campaña, la sí, gratis. Así que yo le agradezco que diga eso, Loela. No tanta violencia, pucha. Es que depende. Pues igual ahora yo creo que debe tener una mentalidad más anarquista. Como ahora vive en un departamento chiquitito. Cachaya. No tiene para pasear el perro. Eso dijo. Y yo quedé fascinado porque decían no puedo pagar a alguien que vaya a pasear el perro. Yo como para qué tenía. Pagaba así. Pagaba que le hubiera un perro. Los paseadores, los paseadores. Un border collie. Yo que como, ¿cómo no tenés media hora para pasearlo? Así que, no, de verdad. Gracias, Stingo. Yo siempre le agradezco a Stingo. Tiene un emprendimiento de paseo perro también. También, sí. Yo solo paseo también. Abuelo, quería decir algo. Sí, quiero decir que aparte de lo patético que es Stingo en sí mismo. Y efectivamente fue el que le hizo la campaña al rechazo. ¿Para quién trabaja Stingo? Hay albasa, el pelotaje. Algunos otros, pero lo sustantivo, claro. Es que esa platita no es tuya. Y creo que, aparte de patético, es muy patudo. Porque él se toma la movilización. Los dos, tres millones de ciudadanos chilenos que salieron a las calles en octubre. Él no tuvo nada que ver. Nada. Se montaron sobre la voluntad, la soberanía popular. Luego, entre paréntesis, la CUT, el Colegio de Profesores. Eso que se llamaba la unidad social, ¿no? La mesa de la unidad social. Que armaron una carpa afuera, entre el Congreso y los tribunales. Tratando de ponerse por sobre la ciudadanía, sobre la gente. No los pesco nadie. Entre ellos Stingo. Es un patudo. ¿Qué va a llamar a un estallido social? Y menos, ¿qué capacidad tiene para controlar la violencia que se genere ahí? Él ganó por los matinales. La gente lo veía en la tele y era con baña. Había muchos de así que están hoy día en altos puestos hablando sobre el pueblo. Pero si el que está en la primera magia, el jura del país, se subió sobre la ciudadanía. Se encerró en el baño. Esto que tú señalabas respecto de Macaya y Gabriel, fue Coloma y Gabriel en el baño los que acordaron la salida institucional, ¿no? El arreglín en vez de la cocina fue el baño. Y resolvieron sobre la gente. A ver, ¿Pasuare quiere decir algo, no? No. Valeria, Valeria. ¿Pero era el primero o el segundo proceso? El primero. Que dice de Macaya, los dos. Los dos, Macaya, como dice... ¿El dos? Lo que yo dije fue el dos, está la tercera. Lo que dice el abuelo fue el primero. Sí, sí, mira. A ver, primero, yo tengo... A ver. Yo tengo una buena relación con Daniel Stingo. ¿Tiene una buena relación? Sí, pero eso no significa que pueda estar en desacuerdo con su declaración. ¿Por qué lo digo? Porque, primero, el estallido social, la revuelta social, no fue nada organizado. Nadie convocó, no pertenece a nadie. Espontáneo. No pertenece a nadie este estallido. ¿Quemas del metro tampoco fueron organizados? Este estallido. ¿Tampoco fueron organizados? ¿Fue, tampoco... Ah, la quema del metro, decís tú. Recomiendo. ¿Quién quemó el metro? Josefa Barraza. Bueno, pero fuera de eso, fuera de eso... Tiene que ver en que a nadie, ni yo, ni Frente Amplio, ni Gabriel Boric, ni Daniel Stingo, le pertenece la convocatoria del estallido social. Por eso yo creo que este mensaje es un error, ¿ya? Yo no creo que hay que decir, oye, de nuevamente hagamos un estallido social. No, porque nosotros no convocamos y la gente salió. Esas cosas se dan de manera natural, si es que la gente quiere salir a manifestar. Pero ahora estamos peor que antes, pues, va a llegar. Pero llamar, pero llamar así como, oye, deberíamos hacer un estallido, eso no depende de Daniel Stingo. Por eso le digo, no depende de Daniel Stingo. Lo que pasa es que el fin de semana, la entrevista que dio que no tenía pega, que fue así que se tiró al piso, así, no, al piso. No, y ahora con esto, es peor. Es que yo creo que él busca la victimización, que diga pobrecito, lo que le han hecho, los poderes fácticos, y eso se lo hicieron ellos mismos. Él fue el que se disparó a los pies solo. Él, karma. Y además, él, personas como él, le pavimentaron el camino a la ultraderecha en este país. Si digámoslo como son. Digámoslo como son. No, porque todo este grupo de personas que hicieron lo que hicieron en un proceso que los 30 años buscamos con mucha leosía. Pero si ustedes no le pusieron freno. Es que no teníamos gente, o sea, el PPD, que sacó el constituyente. La gente del PPD, o ex-PPD, Felipe Arbollo, estuvo adentro. Sí, pero tuvimos tres. Tuvieron los pantalones para salir cuando ya vieron que el rechazo estaba cerca de ganar a la prueba. No, no vengan a contar historias. No, porque los tres, el de hecho el Felipe, el Felipe terminó renunciando al PPD mientras estaba en la constituyente. O sea, había un nivel de polaridad enorme. Es que ella tampoco tuvo los pantalones para frenar nada. Javier Pilea quiere decir algo. Son tres personas que así.